En más de un 20% habría una asamblea adicional que se eliminaría y nos quedarían 19. Creo que eso debe de reflejarse en el proyecto, de tal manera que no cumpliría ni en asambleas ni en número de afiliados. ¿Y por qué se da eso? Pues por las prácticas que otra vez me parece más graves en este caso, que es aquí sí estar pagando un número importante de asambleas con recursos que no se logra identificar su origen. Es decir, hubo proveedores, hubo aportaciones en especie detrás de las cuales no se identificó a un ciudadano de carne y hueso con capacidad económica haciendo esas aportaciones, sino que se financió de manera opaca. Y la otra, pues las dádivas, que es lucrar con la pobreza. En estos casos, yo insisto con toda convicción, voto el proyecto en contra, o sea, a favor del proyecto, en contra del registro, que es lo que nos plantea la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Muchas gracias. Gracias, consejero Murayama. Permítanme hacer uso de la palabra. He venido sosteniendo una serie de criterios, como ya el proyecto lo plantea, el criterio de erogaciones de origen no identificado por más de un 20% en las asambleas implican una propuesta de anulación de las mismas. Son seis las que plantea el proyecto. Como lo acaba de señalar el consejero Murayama, por concepto de dádivas, más del 20%, hablamos de otras dos asambleas. Yo voy a insistir por congruencia, porque aquí estamos hablando del tercer, la tercera agrupación en la cual hay erogaciones, perdón, ingresos de origen no identificado. Y en este caso, por el monto más grande de todas las organizaciones que hicieron su solicitud, aquí estamos hablando de un 25.6%, es decir, uno de cada cuatro pesos que se utilizaron. No sabemos con certeza el origen. Estamos hablando de casi siete millones de pesos, seis millones ochocientos cuatro mil pesos de veintiséis millones. Esta fue una de las organizaciones que más gastó, no la que más, pero sí, no la que más, de veintiséis punto ocho millones de pesos. Este criterio, entiendo, es un criterio que no acompaña a la mayoría, es una razón adicional por las cuales yo coincido con el sentido del proyecto en no acompañar el otorgamiento del registro. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario, si no hay más intervenciones, proceda con la votación. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número cinco. Quienes estén a favor del sentido del proyecto, sí, van a manifestarlo. Consejero presidente, por las razones que acabo de aducir en mi intervención, a favor del proyecto. Consejera Norma de la Cruz, a favor del proyecto. Consejero Uquim Espadas, a favor. Consejera Adriana Favela, en contra. Consejero Martín Faz, con el proyecto. Consejera Carla Humphrey, en contra. Consejero Ciro Murayama, a favor. Consejera Daniela Favela, con el proyecto, incluyendo todos los criterios que sostiene, en los términos circulados. Gracias, consejera. Consejero Jaime Rivera, a favor. Consejero José Roberto Ruiz, en contra. Consejera Claudia Zavala, a favor, con las precisiones que hice en mi intervención. Con mucho gusto, consejera. El proyecto es aprobado, por hecho, votos a favor, tres votos en contra, presidente. Gracias, secretario. Anuncio la presentación de un voto concurrente, justamente a propósito del criterio del 5%, que no ha sido acompañado por la mayoría de los consejeros en esta sesión. Le pido también, en este caso, que revise las gestiones necesarias para publicar el proyecto, la resolución, que hemos aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Y le pido, finalmente, secretario, que continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como partido político nacional presentada por la Agrupación Política Nacional denominada Fundación Alternativa. Gracias, señor secretario. Colegas, ¿está su consideración el proyecto de acuerdo? La consejera Zavala. Pues solo en este asunto, solo para precisar que el único criterio que es modificable es el que ya aprobamos, que en el caso de las irregularidades encontradas en las diligencias por las dádivas o promesas de dádivas, el criterio debe ser el 20% y que pueda ser modificado así en términos ya de nuestras votaciones. Gracias. Gracias, consejera. ¿Alguna intervención adicional? Bien, secretario, tome la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 6. Quienes estén a favor, sí van a manifestar. Presidente Lorenzo Cordo. Con el proyecto. Consejera Norma de la Cruz. A favor. A favor. Consejero Kibbe Espadas. Consejero Espadas. A favor. A favor. Gracias. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. Con el proyecto. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejero Ciro Murayama. A favor. Consejera Dania Ravel. Con el proyecto, incluyendo el criterio del 50%. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. Con el proyecto. Consejera Claudia Zavala. A favor del proyecto, en los términos de mi intervención. El proyecto, señor consejero presidente, es aprobado por unanimidad. Para el secretario, sirvas de proceder a lo conducente para la publicación de la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Y continúa con el siguiente punto del orden del diario. El siguiente punto es el relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la organización denominada Nosotros. Gracias, señor secretario. ¿Cuál le gastas su consideración en el proyecto de resolución? La consejera Zavala. Gracias, presidente. Voy a tener una grabación, yo creo. Pero en los mismos términos, nada más es con relación al criterio que ya fue mayoría del 20% en la irregularidad de dádivas o promesas de dádivas para que pueda ser aplicado y a favor de la propuesta que se nos presenta. Gracias. Gracias, consejera Zavala. ¿Alguna otra intervención? La consejera Zavala. La consejera. Gracias. Bueno, en este caso yo también votaría a favor del proyecto que se negue el registro a nosotros como Partido Político Nacional. Porque en este caso no se cuenta con el número de afiliaciones requeridas por la ley. Y para mí esa sería una cuestión suficiente para negar ese registro. Y nada más también aclarando que en relación con la alternativa que era en la junta anterior, pues ahí también voté a favor de negar el registro porque no se contaba con el número de asambleas correspondientes. Gracias. Gracias, consejera Zavala. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, si no hay más intervenciones, secretario, tome la votación correspondiente. Señoras y señores, consejeros electorales, se consulta, si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número siete. Quienes estén a favor del sentido del proyecto, es negando el registro, si iban a manifestarlo. Presidente, a favor. Consejera Norma de la Cruz, consejero Uquiva Espadas, consejero Adriana Favela, consejero Martín Fas, consejero Martín Fas, consejero Carlos Humphrey, consejero Humphrey. Entiendo que es a favor, ¿cierto? Bien, es a favor. ¿Se consejero Murayama? A favor. Consejera Dania Ravel. Con el proyecto, incluyendo el criterio del 50% de Gávidas. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. Con el proyecto. Consejera Claudia Zavala. Con el proyecto, en los términos de mi intervención. Claro que sí, consejera. Señor presidente, el proyecto es aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Sírvase proceder a lo conducente para la publicación de la resolución aprobada en el Diario Oficial de la Federación. Y continúa con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto es relativo al informe que rinde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo a la verificación del cumplimiento del número mínimo de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales. Gracias, señor secretario. Colega, está a su consideración el proyecto, perdón, el informe mencionado. Si no hay intervenciones, le ruego, señor secretario, que andamos por recibir el informe. Le ruego que continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos que se autoascriban como simpatizantes a las y los militantes del Partido Político Nacional denominado Morena para la elección de la presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional a través del método de encuesta abierta. Gracias, señor secretario. Colegas, está a su consideración el proyecto de acuerdo señalado. Si no hay intervenciones, vi primero a la consejera Rabel, después a la consejera Conflit. Por favor. Gracias, presidente. En términos generales, coincido con la convocatoria, salvo porque no se está haciendo ninguna previsión específica respecto al principio de paridad. La convocatoria no contiene ninguna disposición ni propuesta concreta respecto a cómo se va a implementar el principio de paridad. Es cierto que en el incidente de incumplimiento de la sentencia del JDC 1573-2019 tampoco se estableció ninguna directriz acerca de la forma en la que se verá garantizar la paridad de género en la elección de la presidencia y la Secretaría General de Morena. Sin embargo, el INE se encuentra obligado por el parámetro de regularidad constitucional a garantizar el principio de paridad, independientemente de si en actos concretos se establece o no, dado que la observancia de un principio de paridad